Hola compañeros programadores y bienvenidos a este rápido tutorial sobre cómo aplicar estilos en línea a tus elementos de HTML. Mi nombre es Charlie y hoy vamos a enfocarnos en cambiar el color de fondo de un elemento. En concreto, le vamos a cambiar el color de fondo a una tabla, pero esto te va a servir para cualquier elemento de HTML. Primero, entendamos por qué estamos usando estilos en línea. Los estilos en línea te permiten aplicar CSS directamente a un elemento HTML, lo cual puede ser útil para cambios rápidos o probar estilos. Sin embargo, generalmente es mejor práctica usar hojas de estilo externas o internas para proyectos más grandes, para mantener tu código limpio y organizado. Ahora, sumerjámonos en nuestro ejercicio. Tenemos este archivo de HTML simple con una tabla que contiene dos filas. Lo primero que vamos a hacer es presionar el botón de run para ver el contenido de nuestro sitio web. Y fíjense que en este caso es solamente una tabla con dos columnas y dos filas y ya está. Y bueno, básicamente tenemos que cambiarle el color de fondo a verde a esta tabla. Lo primero que vamos a hacer es situarnos en la etiqueta de apertura de nuestro elemento table y escribir el atributo style. Y dentro del atributo style vamos a agregarle un background color green y presionamos nuevamente el botón de run para ver qué es lo que pasa. Fíjense que en este caso la tabla cambió y ahora tiene un color de fondo, un background color de color green. Perfecto. Pero todavía no hemos terminado. Hay que probar nuestro código para ver si todo está perfecto. Así que voy a abrir la terminal, voy a presionar el botón de run test y vamos a ver si todo está bien y en este caso todo está perfecto. Así que puedes seguir con tus ejercicios de CSS y espero que te esté gustando. Nos vemos en el próximo.